Hola amigos de Youtube, hoy les diré los objetos poseídos de Bolivia. Bueno empecemos. La muñeca de porcelana del colegio Lasalle, un 27 de octubre de 2001, en Cochabamba. Aparece un perro crucificado y destripado en la malla del colegio Lasalle, era víctima de una secta satánica conocida como Noinri. Esta secta operaba en toda Cochabamba y se descubre que sus prácticas sangrientas no se limitan a animales. Ellos traficaban, robaban y secuestraban hasta incluso asesinaban. La policía logra capturar al líder y son desarticulados. Tras su captura, uno de los miembros cuenta una historia escalofriante. Ellos realizaron un ritual con una muñeca de porcelana, para el cual se secuestró y asesión cruelmente a una niña. Cuenta que la muñeca era el centro de adoración de los miembros y se la utilizó en un sinfín de rituales. Se dice que esta muñeca puso en histeria a dos familias de esa zona. El Cristo que camina de San Benito, Cochabamba, cerca de las 3 de la mañana, sucedía algo espeluznante, algo que dejó petrificado a quienes lo vieron. Una silueta rondaba los alrededores de la iglesia, a veces la veían parada, a veces caminaba, a veces se la veía trepando paredes de la iglesia, un objeto que llevó a la demencia a 5 personas que la vieron, era un objeto aterrador. Whatsapp el muñeco del psiquiátrico San Juan de Dios, Cochabamba, un 17 de agosto de 2003, en el psiquiátrico San Juan de Dios, llega a las instalaciones un paciente con un severo caso de esquizofrenia y paranoia, el paciente asegura que un muñeco lo persigue, tiene horribles pesadillas y no puede concebir el sueño, el muñeco se movía y lo andaba buscando, el muñeco se llamaba Whatsapp, se acercaba, eso era lo que decía el paciente, alrededor de las 12 se escucha un grito desgarrador en el pabellón, el cuarto está cerrado y no hay nadie, el paciente estaba en shock y no se movía, había un muñeco sentado en la cama.